Cooperación te invita a conocer de los proyectos de cooperación de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de El Salvador. Domingo 11 de diciembre a las 9 de la noche y su retransmisión, martes 13 de diciembre a las 6.30 de la tarde, por TVS, Televisión de El Salvador.